Música Vacilábamos con novedades que hoy son clásicos No es que sea viejo, es que empecé con 12 años Sufrimos cambios, no crees Necesarios como el primer agüita que cae en mayo Escupo tinta al papel, mira Recordando cuando cintas aún sonaban en cassettes Ritmos en parques, giros en el parque Nada de internet, antes las cosas eran muy distintas Se ha pasado demasiado y sigo Cuantos de los que estaban ayer, hoy no están conmigo A cuantos vi caer en esta carrera de fondo Donde mi sonido es gigativo como pueden ver Como anillo al dedo me ha adaptado No he gode peseta al euro, por lo que pudo ser y nunca fue Odio la salsa rosa que ensucia las redes Esas furcias que hablan, sin saber lo que sucede Hay una mitad de la amistad que ya no está No quieren oír mi rap Eso es difícil de evitar Hay una mitad de la amistad que ya no está No quieren oír mi rap, eso es difícil de evitar Lo calceto, las zapas, el viejo los pamplacan Las llaves con cadena por si luego se complica Rebobinar la TDK, flipar con el América Tener la sensación que la vida era más auténtica Las vías del tren convertidas en un pulevar Ya no ves correr a gente que venía de robar No les mola el rap, ahora ya todos quieren innovar Quieren sonar en el bar, solo ver chicas bailar Yo defiendo otros valores, la vida sin collares Menos vídeos virales No es la muerte cazadores No matéis más animales Yo defiendo otra cultura Con mucho más artista, mucho menos cura Viva la locura, el amor todo es locura El trabajo enloquece, romper del piro con un trece I'm a T-O On the time table I'm a master It kick the flow Yeah baby I'm a T-O On the time table Oh man, oh no Yeah I'm a T-O 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 I'm a T-O